EMPLEO DE MEDIOS DIFERENCIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE BACTERIAS Un medio diferencial se utiliza para distinguir bacterias que presentan características metabólicas diferentes. A estos medios se le añade un indicador de pH para permitir la diferenciación de reacciones químicas. Sin embargo, un medio selectivo contiene compuestos que inhiben el crecimiento de algunos microorganismos pero no el de otros. En esta práctica se utilizarán los medios de Maconkey y TSI. El medio Maconkey, además de ser un medio diferencial, es un medio selectivo, ya que contiene cristal violeta que impide el crecimiento de un gran número de bacterias gran positivas y sales biliares que inhiben el crecimiento de muchas bacterias gran positivas y gran negativas, excepto las pertenecientes al grupo de las enterobacterias. Este medio se utiliza para seleccionar el crecimiento de las enterobacterias y diferenciar entre las que fermentan la lactosa y las que no la fermentan. Como indicador de pH, contiene rojo neutro. Sembraremos dos placas de este medio de cultivo por zonas. Una con una bacteria que fermenta lactosa y otra con una bacteria que no la fermenta. Las placas sembradas se incuban a 37 grados centígrados durante 24 horas. Si la bacteria fermenta lactosa, se acidifica el medio de cultivo y aparecerán colonias de color rojo al virar el rojo neutro a este color. Por el contrario, si la bacteria no fermenta lactosa, no habrá viraje de color y las colonias aparecerán de color amarillento para alcalizarse el medio de cultivo. El medio TSI es un medio diferencial que presenta como indicador de pH rojo fenol y entre otros componentes citrato férrico, tiosulfato de sodio, lactosa, sacarosa y glucosa. Este medio se utiliza para determinar tres parámetros. 1. Utilización de azúcares 2. Producción de gas en la fermentación y 3. Capacidad de la bacteria para respirar de forma anaerobia, sulfato o tiosulfato. El medio se prepara en un tubo con agar inclinado. Se siembra utilizando una aguja que se introduce hasta el fondo del tubo. Luego se saca y se continúa la siembra realizando un zigzag sobre la superficie del agar. Se sembrarán bacterias con distintas capacidades para fermentar los diferentes azúcares del medio TSI. Los tubos sembrados se incuban a 37 grados centígrados durante 24 horas. Transcurridas las 24 horas, se procede a la lectura de los resultados. En cuanto a la utilización de azúcares, hay que destacar que la concentración del monosacárido glucosa es baja, solo un gramo por litro, en tanto que la concentración de los disacáridos lactosa, glucosa unida a galactosa y sacarosa, glucosa unida a fructosa, es elevada, 10 gramos por litro. Si la bacteria fermenta un azúcar, se acidifica el medio de cultivo y el indicador de pH rojo-fenol vira a color amarillo. Si todo el tubo es de color amarillo, indica que fermenta uno o los dos disacáridos. Si el fondo del tubo es amarillo y la parte superior del tubo, zona inclinada, aparece de color rojo, indica que solo fermenta glucosa en el fondo del tubo, como consecuencia de la acidificación fermentativa. El color rojo de la parte superior del tubo se debe a la escasa concentración de la glucosa en el medio, de forma que en la parte aerobia del tubo, una parte importante de los pocos ácidos formados, consecuencia de la baja concentración del azúcar, se evaporan. Además, la bacteria, en esta zona aerobia, utilizará las peptonas para crecer, lo que alcaliniza el medio y explica el viraje al color rojo. Si el tubo es de color rojo, indica que la bacteria no fermenta ningún azúcar. Crecerá utilizando las peptonas o los extractos presentes en el medio. Como consecuencia, se produce la alcalinización del medio de cultivo y el viraje a color rojo. La producción de gas es algo evidente. Se pueden obtener tubos con el medio elevado o fragmentado, o bolsas de gas acumuladas entre el agar y el vidrio. Finalmente, si la bacteria es capaz de respirar de forma en aerobia, sulfato o tiosulfato, se producirá sulfuro, que reaccionará con el hierro presente en el medio, produciéndose sulfuro de hierro, que origina un precipitado de color negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!